¿Qué es la Secretaría de Seguridad Pública? Porque la información que ustedes han conocido ha sido a raíz del combate a la corrupción. Porque se hizo una revisión, una auditoría, todos los procesos de liberación de los presos que llevan a cabo los abogados de cada uno de los penales. Y nos dimos cuenta que hay corrupción en los abogados de los penales, en los procesos que están alterando las sentencias, que están distorsionando de una forma corrupta la cantidad de tiempo asignada de un juez que debe pagar por la pena impuesta. Y los liberaron de una forma, pues, ilegal. Entonces, todo esto se hizo en un proceso aparentemente legal, pero falta a la transparencia, volvemos a lo mismo, a la corrupción de estas personas. Y yo felicito al secretario Munro, felicito al procurador y felicito a Ricardo Mellas porque los descubrimos que están haciendo actos corruptos y dejaron salir personas que no deberían de haber salido todavía. Estas personas no, hasta ahorita se tiene detectado dos. Una ya confirmada y la otra parece que también están analizando su caso jurídico. Porque estas no se fugaron, ellos salieron, fueron liberados por una forma, pues, corrupta y que no debe suceder. Entonces, en eso yo quiero que ellos les expliquen a detalle cuáles fueron las acciones que ellos tomaron y los felicito porque este es un golpe a la corrupción, este es un éxito y un logro más de mi gobierno para poder hacer más eficaces y transparentes y limpiar de corrupción el sistema penitenciario en Sonora.